No vamos a mentir, en nuestros años adolescentes, vimos Rebelde y unos años después, probablemente también fuimos fans de Gossip Girl. Actualmente, quizá preferimos echarnos un maratón de La Casa de Papel, de Merlí o de Las Chicas del Cable, series españolas que nos tienen pegadas a Netflix. La buena noticia es que si ya las viste ya hasta dos veces o más, ahora podrás ver Elite, segunda serie original de Netflix España, cuyo elenco incluye a varios actores de La Casa de Papel, como María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, pero también a una de nuestras favoritas mexicanas, Diana Paola. ¿De qué va la trama de este nuevo show que será algo así como Rebelde, Miss Gossip Girl? De un colegio muy exclusivo en el país llamado Las Encinas, algo así como el Elite White School. Este obvio es el lugar donde estudian los hijos de la élite, pero acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja. Ellos tres vienen de un colegio público en Rinas, cuyos alumnos han sido repartidos entre varios institutos. Ellos creían haber sido los más afortunados, pero punto 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 lo que sucederá con su llegada provocará un cataclismo, el choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder, sí, la mezcla de clases sociales, como en Gossip Girl, creará una tormenta perfecta que acabarán un asesinato. ¿Quién está detrás de ese crimen? ¿Alguno de los alumnos que no pertenecían a ese mundo? ¿O se esconde algo más turbio detrás? Por el momento, la primera temporada tiene ocho capítulos y aunque aún no hay fecha de estreno, ya no surge echarnos la de una sentada. Más noticias en MSN famosas que aseguran que nunca se han hecho cirugía plástica o botox.